Hola a todos, antes de ver este video te recuerdo que está vigente el sorteo por los 700 suscriptores. Al final de este video te voy a poner el link para que vayas a verlo y en la cajita de información también va a estar. Te cuento que hoy vamos a ver 4 paletas de 11. Quédate conmigo por favor. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como a muchos de ustedes les encantan los Hauls de 11, les voy a mostrar hoy 4 paletas de la marca Morphe. Les cuento, vamos a hablar de la 35G Bronze Girls, vamos a ver dos 35, la 35A y la 35D y vamos a ver esta gigantesca, que ya les voy a decir como se llama porque no le encontré bien el nombre. Empezamos. La marca Morphe es una marca de cosmética estadounidense considerada de línea económica o económica a media. Los envases de la marca no son particularmente lujosos porque ellos están orientados más bien a otro mercado. Las paletas en general son bastante grandes y sí, algunas que otras veces han hecho colaboraciones con youtubers famosos. Esta marca ha hecho, si yo no me recuerdo mal, con Jacqueline Hill, que tengo un video que hice con una youtuber amiga de Estados Unidos, que se los voy a dejar acá, en que las dos usamos la misma paleta pero nos hacemos distintos looks. Y también hay colaboraciones, si no recuerdo mal, con Jeffree Star, me parece. Y hay otras también que han sacado, inclusive ellos tienen una línea bastante importante de brochas. La página web es morfebruches, porque son brochas.com, que se las voy a dejar en la cajita de información por si quieren pasar. Estas son todas paletas clones de 11 y arrancamos con la 35G. Les cuento que si bien, yo les digo que son clones de 11, a esta la paleta la compré donde yo vivo. Viene con una cajita roja con las letras en dorado. La paleta reproduce la cajita, ¿sí? Y la diferencia que yo encuentro en esto es que en general las cajas de Morphe son negras y tienen solamente el logo. Entonces en esta es como que sería una edición especial por lo que le pusieron tantos colores y tanto esmero. La paleta esta es una paleta de cartón que no trae espejo, simplemente dice Morphe Baby. Y aquí están los colores de la 35G. Les cuento además que en el plastiquito vienen los nombres de las sombras, ¿sí? En algunas paletas los fabricantes, los elaboradores les ponen nombre. Por ejemplo, Tropics, Trópico, Summer Vibes, Vibraciones de Verano, SFP, Factor de Protección Solar, So Golden, Dorado, Tan Dorado, digamos, Glow On. Esta al ser una paleta clon, esta tiene la intención de la original, pero por supuesto la original nada que ver la pigmentación, ¿sí? Y esta es una paleta con todos tonos en la gama, con todos tonos más bien tirando a neutros, con algunos tonos mate y algunos tonos con ese pequeño brillo que se le llama Shimmer, ¿sí? Esta es una paleta que a mí me parece o bien veraniega o bien para todos los días, pero por supuesto cada una se la puede poner cuando ustedes quieran, ¿sí? Ahí les muestro a ver si hace un acercamiento y después igual les voy a dejar un par de imágenes. ¿Qué me gustó de esta paleta? Justamente eso, tener muchas opciones del mismo tipo, especialmente para las chicas que hacen maquillaje profesional, me pareció fantástica, me pareció una paleta muy linda. Y bueno, vamos a ver algunos swatches ahora. Bueno, vamos a empezar entonces con algunos swatches. Este color medio un poquito gordo me gustó, se llama Hotness, es algo así como calor. Voy a probar este que se llama Summer Vibes, que les contaba. Y voy a probar este que se llama So Golden. Vamos a verlos en acción. La paleta no se siente polvosa, ¿sí? Las sombras se sienten más bien un poquitito cremosas, pero sí tienen un pequeño, una pequeña pérdida, no sé, que sale un poquito más de la cuenta. Me gusta, me gusta, me gusta. Tengan en cuenta que son tonos shimmer, pero la verdad me parecen bastante, bastante bien. Vamos a ver tres más. Vamos a probar entonces otro tipo de colores. Este que se llama Night Deep, que es un color, yo lo veo entre gris y marrón oscuro, que tiene un poquito de shimmer. Este que se llama Deep End, final profundo. Y este que se llama Burnt, algo así como quemado, ¿sí? Que son estos dos shimmer y este es más. A ver qué tal nos funciona, chicas, esta paleta. Ahí está, al menos en un dedo pin también. Vamos a ver. Yo no las siento muy polvosas, pero sí que sale como mucho y que quedan como unas partículas. Bien, 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 bien. Me gustó bastante la pigmentación. Esta es una sombra mate y lo mismo pigmentó bastante bien. Este, la verdad que para ser una paleta clon, está bastante bien lograda y tiene bastante buena pigmentación. Me viene gustando, chicas. Y a ver, vamos a probar un parcito más. Este que es como un duraznito, que se llama, ya les digo, Tropics. Y este otro, Record Temps, que me parece un marrón tipo chocolate. Muy bueno también. Igual ya les dejo los acercamientos. Vamos a ver si hacemos uno acá. Y el otro aquí arriba. Bien, chicos, me gustó bastante esta paleta, la paleta 35G de Morphine. Les dejo entonces un par de acercamientos y unas fotitos y ya pasamos a otra paleta. Las paletas de Morphine se identifican con un número y una letra. El número es la cantidad de sombras que trae la paleta. Por ejemplo, esta es la 35A. Como las paletas de Morphine también son paletas que las clonan mucho, ustedes pueden encontrar números y letras de todo tipo que no implica que en la marca original haya de esas mismas paletas. Esta es una paleta de envase plástico, yo les decía, no tiene mucha producción el envase, no tiene espejo porque está pensada en una paleta más bien para uso profesional. Fíjense esta paleta, yo la tengo identificada como la 35A. Me encantaron los colores. Una paleta para hacer de todo, remezclada. La verdad que me gustó muy, muy, mucho esta paleta. Se las comparo con la que ya vamos a ver más en detalle en un ratito, que es la 35D, o que yo tengo identificada con 35D. Fíjense que por afuera son exactamente iguales, solamente tienen atrás un pequeñísimo sticker en la parte de abajo, donde les muestra cuál es el modelo de cada una. ¿Sí? Y la 35D es esta. Está más orientada a tonos un poco más lila, un poco más apagados, ¿sí? Si bien tiene, por supuesto, sus toques interesantes de color. Volvamos entonces a la 35A. Seguramente hay en otras marcas paletas de este estilo. Por ejemplo, la paleta BH Cosmetics también tienen estas paletas así. Que como les decía, están pensadas más bien para profesionales que requieren muchos colores. Pero para nosotros son fantásticas. La verdad a mí me encantó esta paleta. Ese fucsia me rellamó la atención. Acá hay un morado que, si bien los dos son mates, ya los vamos a ver en acción. Y después tenemos estas dos filas de colores neutros. Casi todo shimmer salvo este. Y después estas tres filas de tonos un poco más encendidos. Antes que me olvide, les cuento que el look de hoy está hecho con la paleta Zulu de Juvias. Que ya se las mostré, que la verdad estoy enamoradísima. Que es esta blanca que tiene ese dibujo de estas mujeres africanas. Y yo utilicé nada más que el tono fucsia. Nada más que el tono fucsia. Y lo traté de difuminar lo mejor que pude. Teniendo en cuenta que no soy profesional. Vamos entonces a los swatches de la paleta 35A de Morphe. Veamos entonces este fucsia, que se siente muy suave. Y este lila que yo les decía. Y vamos a ver este morado. Y vamos a ver este verdecito. En esta paleta los colores no tienen nombre. Solamente viene el plastiquito listo. Quizás porque está más orientado. ¡Ah, qué lindo! Definitivamente amo los verdes, los turquesas, esos colores. Sí, sí, la verdad que está muy bueno. Vamos a ver un par más. Vamos a ver ahora un par de verdes. Yo la verdad que veo que los colores sí tienen diferencias unos de otros. Así sea sutil. Porque por ejemplo estos dos morados, sí, sí tienen diferencias. Y vamos a ver marrón y rosa. Ahí está. Vamos a probar estos cuatro colores. A ver qué tal. Sí, sí, sí. La verdad que logran bien los tonos de shimmer en general este tipo de paletas. Vamos a ver en este. Me pones un poquitito más porque la verdad que creo que apreté el dedo en la parte equivocada. A veces es medio difícil hacer los swatches porque uno no sabe cómo poner bien la mano. Así que mis amigas youtubers si me quieren dar algún tip de cómo hago mejor los swatches va a ser muy bienvenido. Chicos, me encantó la 35A. Ya les voy a dejar los datos de donde la compré en 11. Y a la otra la compré acá donde vivo. Así que también les voy a dejar los datos. Pero seguramente las encuentran en 11. Vamos a ver la otra. Te presento sin más vueltas la 35D de Morphe en su versión clon. ¿Qué me llamó la atención? Que me imagino que la original será quitar el aliento. Lamentablemente de estas ninguna tengo la original, chicas. Así que no les voy a poder hacer la comparación. Este gris tiene unos brillitos que me parece que van a quedar fantásticos. Lo mismo este azul. Lo mismo este color cobre. Vamos a probar entonces esta paletita. Arrancando por ese gris que me gustó mucho. Siguiendo por el azul. Vamos a seguir con el cobre. Y vamos a ver este. Que me llamó mucho la atención ese color así como damasco se podría decir. La verdad lindo, lindo. Y después vamos a darle una miradita a ese amarillo a ver qué tal. Vamos a ver acá. A ver cómo queda. Ah, bueno. Brilla menos de lo que creía ese con las chispitas que les decía. Pero en el azul se ven más. Espero que salgan bien después en el acercamiento. Porque sí, está hasta en el azul. Se ven mejor esas chispitas. Vamos a ver un par más. Te voy a mostrar entonces otros de estos tonos así súper veraniegos. La verdad que me encanta. A ver, a ver. Vamos a ver este azul más oscuro. Vamos a ver este. Y vamos a animarnos algún mate. A ver, bueno. Nos arriesgamos a este. Y nos faltó el amarillo. Que les había prometido que lo íbamos a ver en acción. No tengo muchas expectativas en el amarillo, pero... Más o menos. Sí, sí, sí. Tiene lo suyo. Este azul está fantástico. Los verdes, que ya saben que amo los verdes. Y bueno. No, este moradito fue el más fallido de esta paleta. Linda. Linda, chicos, la paleta. Me gustó. Los colores me encantaron. Quizá a mí no me sientan tan bien los tonos lila. Y hay como muchos tonos lila. Pero me gustaron todos los toques de color. Una paleta para hacer unos looks súper llamativos. Y con estos colores neón, que son la súper tendencia de este verano. Y que hay que animarse. Vamos a ver otra paleta. Pasamos rapidísimamente a esta última paleta, que está identificada como la paleta James Charles. James Charles es un youtuber bastante jovencito, muy exitoso en los Estados Unidos, que hicieron una colaboración. Pero, al abrir la paleta, me doy cuenta de que son todos en la gama, de los rosados, de los morados. La paleta venía bastante sucia. No la puedo terminar de limpiar. Y cuando la quiero limpiar, se me vuelve a ensuciar. Pero además, no tiene nada que ver con el original de James Charles. Yo esta la veo una paleta como monocromática, para hacer distintos looks, en el estilo, pero no mucho más. La verdad, esta no se las recomiendo para nada. La paleta de James Charles no tiene nada que ver con los colores. Suele pasar esto a veces con este maquillaje de clon. Que aparecen paletas que no tienen ni la intención de ser parecidas a la original. No es que le dé más o menos en uno o dos colores o más o menos en la distribución. Esta no tiene nada que ver con la paleta de James Charles. La paleta de James Charles es completamente distinta. Ya les voy a dejar yo una fotito para que ustedes la vean a la original. Esto no sé qué quiere ser, pero acá está y apareció. Tiene una fila en el medio de colores más grandes. Es decir, la forma sí es de la paleta de James Charles. Y después tiene una selección de colores en la gama, digamos en gamado. Vamos a probar un par de swatches. Vamos a probar este rosa grandote. Vamos a probar este morado. Acá hay una especie de bordón. Vamos a ver este rosita clarito que es shimmer. Vamos a ver este moradito apagado que es mate. Y veamos qué onda con esta James Charles que... Reinterpretada según los fabricantes de clones de China. Sí, sería como una versión libre de la paleta de James Charles. Bueno, ahí está. Fíjense, ya les voy a dejar un acercamiento después y vamos a ver un par más de colores. Vamos a ver algunos colores más porque esta paleta tiene varios grises. Entonces vamos a ver este gris gigante que hay acá. Un gris más oscuro. Un gris más claro. Un poco lila. Y vamos a ver... Y vamos a ver a ver... Este gordo y este marro. ¿Sí? A ver... Puede ser una paleta complementaria a otras. ¿Sí? Una paleta muy específica. Se me ocurre quizás una chica que tenga un palet o que esté en algo así. Que se tengan que pintar todas iguales. La verdad que... Sí, bueno. No son feos los colores. ¿Sí? Y no está fea la pigmentación. Lo que está feo es como el concepto en sí. Ya les dejo un acercamiento. Llegamos entonces al final de este video. Vimos cuatro paletotas de once de la marca Morphe. Todas clones. No tengo los originales. Como siempre te agradezco enormemente por estar acá. Te hago acordar del sorteo por los 700 suscriptores que te voy a dejar aquí el link del video. Fíjate, tenés que verlo completo el video. Tenés que leer los comentarios. Y ahí... No los comentarios. La cajita de información. Ahí están las bases. Así no te pierdas el sorteo que cada vez falta menos. Y si no estás suscripta, anda a suscribirte ya mismo. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!